Romy ya está lista para ir a dormir. Pero antes, escuchará las más fabulosas historias en voz de su abuelo. Léelo, lémelo pronto, papu. El pirata Barbaloca era temido en los Siete Mares. ¿También quieres escucharlas? Echa a volar tu imaginación junto con ella, porque aquí las canciones y los cuentos serán interminables. El Taller de Papo, nuevo horario, viernes, 2.35 de la tarde. ¡Click, clack! ¡Asómate!